Y llegó la final, llegó el 18 de diciembre, o el 17 o el 16, donde decíamos, bueno, la entrada no aparece y la reventa está carísima. Una reventa en ese momento salía casi 4.000 dólares, o sea, imposible. Y éramos tres. Y se nos fueron acabando las posibilidades porque nadie tenía, a muchos les faltaba. Entonces se empezó a ser muy difícil conseguir, hasta que decidimos hablar hasta con los jugadores. Esto nunca lo contamos, es más, no sé si lo íbamos a contar, pero bueno. Sí, sí. No, verá, vamos a hacer un asterisco ahí también. A ver. Porque primero que nosotros no queríamos manguear las entradas, nosotros queríamos pagar las entradas. No, claro, claro, obvio. Y segundo, es que no teníamos efectivo. Somos tan boludos que fuimos sin efectivo a la otra punta del mundo. Y decimos, bueno, confiando en que solamente íbamos a poder conseguir entradas vía internet o con la tarjeta, como unos boludos, teníamos creo que 600 dólares para comprar tres entradas, que como decíamos costaba cuatro lucas cada una. Sí. Claro, claro. Sí, sí, mirá, acá nos dice Alma, mi mejor amigo pagó 3.600 dólares. Claro, ese era el número que se manejaba. Como pidiéndole un milagro al señor Jesucristo, le escribimos al Papu Gómez y a Pesela. O sea, iban a jugar una final del mundo y nos contestaron por Instagram. Sí, 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 la verdad que ambos estuvieron muy bien porque ni esperábamos respuesta. Ni les queríamos escribir. Nosotros cada tanto nos escribimos, pero no somos amigos. O sea, nos escribimos porque hay buena onda, porque nos siguen por esto, por el otro, pero no somos amigos. Dijimos, no le escribimos nunca, le vamos a escribir para manguear una entrada, es malísimo. Y por otro lado decíamos, bueno, es la final del mundo. O sea, pedimos ahora, ¿cuándo le vamos a pedir algo? O sea, es ahora o nunca. Y en la noche anterior, eran las 11 de la noche, y en la noche anterior a para el final del mundo, estos dos pides nos contestaban los mensajes. Buena onda, diciendo, chicos, miren, no tenemos, no nos alcanza ni para nuestro conocido. Hablamos con todo el mundo, conocido, desconocido. En ese quilombo nos encontramos con Grego. Roselo, que hoy conté que fui a devolverle la plata porque él estaba buscando entrada también y qué sé yo. Bueno, trató de ayudarnos también. Claro, porque no teníamos. En ese quilombo le decimos, Grego, mirá, no tenemos mucha guita igual en efectivo. Mal, ahí fallamos. Y dice, pará, boludo, pará. Yo tengo, yo te doy, tomá. Y nos presta guita, nos presta dólares, Grego. La verdad que tuvo un gesto muy grande. Y bueno, nos ayudó toda esa guita que nos prestó él. Claro, pero me parece que le pedimos de más porque le pedimos 30 mil dólares y con eso nos compramos un monoambiente. Bueno, bien jugada estuvo esa. Estuvo, bueno, estuvo muy bien, Grego. Y fíjense que cinco meses después, ayer le devolví la plata. O sea, cinco meses, exacto. No, pará, antes de darle play. Ustedes entienden la tensión de ese momento de no tener entrada, de venir, de ir allá a laburar, de ir a los seis partidos, quedarte afuera del mundial. Esa tristeza de pedir, porque les quiero transmitir lo que yo sentía como para que después vean la estupidez que hicieron estos dos muchachos, que está bien por el contenido. Pero me quisieron meter a mí y yo quería sangre, quería matar. Mataba por un ticket. Che, Roque, 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 pará, pará. Son las dos de la mañana en Doha. ¿Qué estás haciendo? Estoy entrenando. Entrenando. Hace un mes que estamos acá y no moviste las gambas. Estoy entrenando para saltar los molinetes. Todavía no tenemos entrada para mañana. Vení, vení, entrená vos. No, no. Creo que nunca vi. Nunca vi. No vi lo que parecía, eh. Vayan ustedes, eh. Vayan siendo que yo entro en el segundo tiempo, eh. Te arranco a saltar la base. ¡Ah! Dando la vida por el contenido y por los seguidores. Pero bueno, era una forma de avisar también, ¿no? Que seguíamos sin entrada. Nos escribía un montón de gente. Eso también lo que yo... Estamos contando cómo llegamos. ¿Cómo carajo llegamos a entrar? Porque no teníamos entradas y faltaban 6, 7 horas para el partido. Bueno, Capocha se va con Juancito del departamento. Empiezan a buscar una entrada. Capocha dice, che, ¿puedo comprar una? Cara. Cara. Mil dólares. Bueno, dale, comprala. Qué sé yo. Tenemos una. Después vemos qué chota hacemos. Bueno, listo. Compré una entrada. O sea, que al mediodía teníamos una entrada. Faltaban 6 horas para el partido. Todos nos tiraban datos, pero nadie nos tiraba la entrada. Only fans. Estuvimos preocupados. Y en un momento le llega un mensaje. ¿Qué hora era a todo esto? Y yo creo que era la... Y cerca del mediodía ya era. Una de la tarde. Sí. Y el partido a las 6. O sea, 5 horas. Sí, una de las 6. Cuestión que me escribe Alfred Montes de Oca. Que, pues, algunos lo conocen. Alfred Edith. Está en par en la mano y en otras cosillas. Y que habíamos hablado también con él. Como con 800 personas ahí. Me ha dicho... Bueno. Y me escribe. Y me dice, Roque, tengo uno que me ofrece una entrada a un conocido que le sobró. No sé yo. A precio oficial. 1600 dólares. Sí, ya. ¿Dónde? Qué sé yo. Ahí te paso el contacto. Pim, pum, pam. Hablamos. Listo. Entonces eso es lo que varía de manera oficial. Por eso la reventa también estaba en 4 lucas, más o menos. Claro. Por eso. Era un gran precio ese. Y bueno. Entonces logramos cerrar ahí. Se le avisan los chicos. Acabo de conseguir una. Nos falta una sola. Ellos habían comprado una por reventa. Yo tenía una ahí. Cerrado. Y nos queda una. Pero ya no había tiempo. Era a las 3 de la tarde. Y yo estaba en una punta de la ciudad. Los chicos estaban en la otra punta de Qatar. Y había que ir al estadio que era en la otra punta de Qatar. Sí. Digo, bueno, vamos todos al estadio y vemos si conseguimos la tercera entrada ahí. Entonces le dije, bueno, yo me subo al subte en esta parada. Ustedes súbanse en la de casa y nos vemos allá. Porque llegabas en subte, llegabas hasta la cancha. Y los chicos me escriben en un momento y me dicen, che, está colapsado. Colapsado. Vamos a entrar en el subte. Porque era el día de Qatar. Es como acá si fuese, no sé, el 25 de mayo. O una cosa así. Digo, toda la gente estaba yendo para un lugar porque había un desfile. Hacía que todo Doha y alrededores esté trasladándose vía subte y vía auto al estadio. Hacia el mismo lugar. Yo logro subir a un subte. Me mando para la calle. Le digo, bueno, chicos, nos vemos allá. En el medio yo estaba chateando, buscando más entradas con un montón de conocidos. No sé qué. Y yo no tenía nada. Yo desde las 8 de la mañana me vivo de casa. Tenía poca batería en el celular. No tenía ni la camiseta, ni un bus. A la noche hacía frío. Bueno, y ahí me llega otro mensaje de Alfremontes otra vez. Diosito que lo tengan en la loria. Y me dice... Que hizo más por Uma que en la era de Bielsa, ¿no? Ahí, sí, Alfremontes. Bien por Alfredo que dice, che, Roque, tengo otro mensaje de otro conocido. Tiene otra entrada. Y encima el conocido era conocido nuestro también. Así que me pasa el contacto y me dice, es fulano. Le escribo y me dice, sí, Roque, olvídate y te la paso. Después me pagás, no sé qué. Un fenómeno. Emilio Sanzolini, también le mandamos un saludo. También necochense. Síganlo en las redes. De golpe, teníamos tres entradas, faltando una hora y media para el partido. No sé, esa última la conseguimos. Menos, ¿eh? O una hora antes del partido. Claro, porque nosotros nos intentamos tomar un Uber que tardamos, no sé, 15 minutos, 15, 20 minutos en tomarlo porque el quilombo que había. O sea, después al Uber no teníamos con qué pagarle. Teníamos solo 100 cataríes. ¿Te acordás? Era lo único. Yo no tenía un billete y Juancito tenía 100 cataríes. Y paramos un taxi así de la nada, medio ilegal también ahí. Claro. Porque era como que bajaba gente y subía gente. Le dijimos, mirá, ¿nos llevá por 80 a la cancha? Que era lo que nos cobraba el Uber. Y teníamos 100 en la mano. O sea, no teníamos mucho más. Cuando dijo que no, le dijimos, bueno, hasta 100. Y le mostramos la billetera que teníamos el billetito de 100 ahí nomás. Le dijimos, no hay más que esto, maestro. Pero si querés, hacemos una historia, un canje con historia, no sé, algo. Y dijo, no, no, 100, 100 está bien, dijo. Y arrancamos ahí. Imagínense además llegar a una cancha de 90 y pico mil personas. En un lugar que casi no conocíamos. Más allá que habíamos ido partidos ahí. Escribiéndonos. Y de golpe me doy cuenta de que tenía 8% de batería en el celular yo. Y que si no encontraba a estos muchachos, en los próximos 10 minutos, no íbamos a poder vernos, encontrarnos. Yo tenía una entrada física. Ellos tenían las otras virtuales. Entonces, todos podríamos entrar a la cancha. Pero también me di cuenta que sin el celular yo no podía acceder al estadio. Porque ahí tenía como un pasaporte. Un permiso. La AIA caro, lo que se llamaba. La AIA caro. Vamos a tal puerta. Mientras Roque nos decía eso, nosotros en un momento le decimos, mirá, estamos muy cerca del estadio. Entonces, estábamos, ponle acá. Y veíamos ahí al costado del estadio a, no sé, 100 metros como mucho. Y le preguntaron, no, te tenés que tomar un micrito, nos dijeron los tipos. Bueno, para hacer 100 metros eran. O sea, tenías que cruzar una rutita nada más y estabas ahí. Nosotros estábamos a 100 metros. El micro le da una vuelta por todo atrás del estadio, que tardó 25 minutos en dar esa vuelta. Y nos dejó a 500 metros. O sea, nos dejó más lejos de lo que estábamos, pero en la otra punta del estadio. Y bueno, le digo, chicos, miren, yo entro y a Paul se me toque, los espero adentro. No sé, adentro es un quilombo además. Pero bueno, me mando, entro. Y cuando entro, ellos me dicen, llegamos, no sé qué, bueno, ¿dónde están? Y me los cruzo. Me los cruzo en el medio de la nada, no sé cómo. Sí, sí. Habíamos puesto una puerta de referencia, pero después ya adentro estaba en una marea de gente. Y me cruzo y bueno, fue como cruzarme. Como ver a Dios, pero en realidad estaba disfrazado, Diosito, en estos dos boludos que ven acá al lado mío. No, y ese momento que nos juntamos, que faltaban 30 minutos, fue hermoso. Pero hermoso, la realidad fue, yo tenía tantas ganas de llorar y tanta angustia. Es decir, porque fueron dos, tres días de eso, que terminó en, ya estamos adentro, boludo, no lo puedo creer. O sea, pero fueron dos, tres días de estrés, un montón de cosas. Tuvemos a la familia, amigos, todos que sabían esta realidad que estábamos viviendo. Y estaban todos preocupados y que hasta el último momento nadie se enteró. Que creo que no sé acá tampoco cuánta gente la sabe tan en detalle, digo. Porque era tanto y tanta variedad de cosas para contar de que nos pasaban. Vos por tu lado que tenés tu historia, nosotros con Capocha, por otro lado con nuestra historia. La verdad que fue épico eso. Un edita de 20 y dice, chicos, no me puedo despegar del celu, buenísimo. Era verdad que casi adentro te liberaba. Bueno, el cinematográfico y cínico están todos compenetrados con la historia. Bueno, era el día para contarla, creo. Vamos a abrir la final del mundo. Chau, porque fue encontrarnos y separarnos de nuevo. Claro, claro. Yo me acuerdo cuando empecé a caminar solo, con mi entrada ya. Loco, todos estos tres días de estrés. Y ahora viene la final del mundo. No es que, listo, viste. O sea, llegás a ese punto que se descomprime todo. Y ya sos feliz. Ahora viene ese partido que es el partido de la vida y que no sabés qué va a pasar. O sea, era como medio... Fue cambiar un estrés por otro. Cuando nos separamos, nosotros estábamos muy mal. Juancito es el más frío de nosotros tres, claramente. Y me acuerdo que me dijo, a los dos nos dijo, disfruten, boludo, disfruten. O sea, la cara que tendríamos, boludo, porque él estaba tratando de... Y yo me lo fumé a la bocha todo el día, cuando no sabés lo que era. Fue una bolsa de nervios al lado mío, boludo, de mi presencia. Era insostenible. Yo lo único que me acuerdo es cuando nos separamos los tres. Pero estaban muy nerviosos, Juan. Estaban muy nerviosos, Lig. Juan, ¿me metís? No emitías palabra. No emitías palabra y se sentía en el ambiente, sí. Igual toda la suerte la teníamos en la que íbamos consiguiendo las entradas. Entonces todo lo demás era mala suerte lo que iba pasando. Claro. Y bueno, y entramos, ¿no? Y entramos y, claro, cada uno entró a una tribuna distinta. Porque nadie sabía dónde iba a caer la cancha. Los cuatro, digo, porque Santi también estaba en la otra punta. Estábamos estratégicamente uno en cada esquina. Podríamos haber hecho una vista 360 del partido, si queríamos. Claro, no sé si alguno de ese suma ahora no escuchó, pero somos... Éramos cuatro. El otro, el cuarto, ya tenía entrada. Es nuestro filmmaker y estaba en otro lado también. Eran los cuatro separados. Entonces mandamos cuatro fotos y, evidentemente, estábamos confirmados. Estábamos los cuatro en lugares totalmente diferentes. Y la más llamativa era la de capocha. Claro, es que la estaba buscando porque la tengo que tener en algún lado. Todos franceses, digo. Sí, todos franceses. Se ve justo la luz. Ahí la saco. No, 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 pero se ve, se ve, se ve. Yo estaba atrás del arco. A ver si se ve la otra foto. Mirá, mirá dónde estaba. En hinchada, en hinchada francesa. Digo, estaba lleno de franceses y había un argentino cinco escalones más arriba porque se me sentía que estaba en el medio ahí de una batalla y que necesitaba un poquito de alguien que viva lo mismo que yo. Pero los hinchas, todos bien argentos, estaban atrás de un arco. Y los poquitos hinchas, bien franceses, estaban atrás del otro. Esa era la situación. Yo estaba también bastante abajo, pero en el codo. En el codo, ahí cerca de donde estaba Capocha. Un juancito y Santi estaban en la parte alta. Es como, era como la cancha de Racing, por ahí como dos anillos. Uno abajo, uno arriba. Y ahí alguien que preguntaba, ¿es verdad que se podía pasar por todo el estadio? No. Menos en la final. Menos en la final. Ni hablar que no podías pasar de abajo. Eso era lo peor. Claro, los anillos. No podías conectar los anillos. Si estabas arriba, no podías ir abajo. Y si estabas abajo, no podías ir arriba. Así que nosotros sabíamos que con Juancito y Santi no nos podíamos conectar de ninguna forma. Pero había varios asientos libres. Y faltaban. Entramos a la cancha y faltaban 25 minutos para hacer partida. Sí, sí. Mediagora, sí. Entonces yo dije, qué raro. Entonces le digo a Capocha, le digo, boludo, vos estás acá. ¿20 metros? Veníte y vemos, boludo. Prefiero tenerte al lado y de última verla en el pasillo. No sé, en cualquier lado. Bueno, me dice, va acá. Y al toque me escribe, me dice, che, no, no me dejan pasar. Y nosotros teníamos unas credenciales. Como un metro adelantado teníamos unas credenciales. Que no nos servían para nada, ¿eh? No nos usamos nunca en el Mundial, creo. Las teníamos ahí de adorno. Me digo que no nos daban ningún beneficio. Bueno, para el centro de prensa nos servía. Que nos dejaba entrar y teníamos un lugar para ver los partidos, para bajar información en internet. Para comer algo. Bueno, pero una de las cosas que nos permitió esta credencial era que, nada, ahí al cuidador del sector del estadio le decía, no, no, periodista, periodista. Claro, pero vos, al principio yo, cuando fui, estaba en un estado de trance que no entendía nada, le dije, ¿puedo pasar a vos? O me dijo, no, quedate ahí, ¿a dónde vas a pasar? Y después cuando, no sé si vos me dijiste o alguien dijo, che, intentaste con la credencial. Moté la primera credencial. Hizo así un segundo. Dudo, me dejó pasar ahí. Saqué la credencial y iba así. Iba caminando así. Journalist, journalist, journalist. Con cara de loco, de loco malo. Journalist, journalist, le decía. Y seguía avanzando, seguía avanzando hasta... Y escucho un, roque, roque. Y lo veo en la pocha ahí que aparecía y... Y me dijeron, me di, sentate. El de al lado mío estaba vacío. Se empezaba a llenar. Y digo, sentate acá, ahora vemos, qué sé yo. Y bueno, faltaban 15, faltaban 10, faltaban 5 minutos. Se llenaba todo. Y nunca vino el de al lado mío. Nunca llegó. Impresionante. El destino quiso que terminemos viendo la final juntos. Lo cual fue una locura. Pero bueno, nada. Y ahí empezó el partido. La hinchada fuerte de Argentina estaba ahí enfrente. La de Francia estaba ahí a la izquierda. Donde estaba yo. Ahí estábamos en Locheavista. Y yo había venido del arco del izquierdo. Ver, porque ya estábamos adentro de la cancha. Yo estaba con Roque juntos. Juancito separado. Estaba arriba. Con un chino amigo al lado, cerca. Y no, si no veamos el resumen del partido. Y cuando hay un gol de Argentina, vemos cómo lo vinieron a UMA. Y nosotros ya, ahí se veía. Ni siquiera está editado esto. Así como lo hacemos en el celular. Ya se nota ahí la ira y el empuje que teníamos adentro. De modo guerra. Hay que buscar a ese pibe. ¿Quién es el pibe? ¿Tenemos el dato para...? No sé. Pero fíjense que en nuestro rostro ya había. ¿No? Entre una... Bronca. Ira. Emoción. No sé. Era como... Un cóctel. Que si lo ve un psicólogo o un psiquiatra... Estos dos muchachos están a punto de matar. ¿No? 15 alumnos en una escuela de Connecticut. Montiel. ¿No? Y acá... Que lo festejó... Podría haber hecho un festejito más épico, ¿no? Pero bueno, es como que le... Lo que pasa es que vos pensás que no lo pudo pensar tampoco, ¿no? Es que si lo pensás te cagás encima en la carrera. O sea, tenés que ser completamente inconsciente para ir ahí y patear ese penal. Nosotros cuando salimos campeones, ahí nos grabamos un choto. Estábamos sin cualquiera. Nosotros estábamos llorando desde el minuto 20 de la largue hasta el final. Claro. El gol de Messi no está, obviamente. No hay más nada. Nosotros nos olvidamos de todo. Ya está. O sea, no nos interesaba nada. Pero en el momento de los festejos no teníamos nada ni nos interesó grabar nada. Podríamos sentir ese momento y iría a la mierda. Pero, ¿qué pasa? Yo notaba todo el tiempo que había dos chicas arriba que nos filmaban un montón. Y cada vez que lo abrazaba a Capocha veía que nos estaban enfocando. Éramos medio unos bichos raros. No había mucha gente. Y entonces siempre miraban cómo cantábamos, cómo alentábamos, cómo festejábamos, cómo llorábamos. Y entonces le digo a Capocha, che, estas miras capaz nos filmaron. Entonces me doy vuelta y le digo, che, ¿ustedes qué onda? Estaban filmando cuando salimos campeones. Justo no habremos aparecido nosotros. Y eran dos minas de México. Y nos dicen, sí, sí. Nosotros somos influencers de México, no sé qué. Y estuvimos grabando y los grabamos un montón. Y entonces nos empiezan a pasar el material por archivo de celu a celu. Y de golpe tenemos un material que es este que van a ver ahora. Ni sabíamos que nos estaban grabando. O sea, nosotros estábamos en una total. Este es el momento exacto en que salimos campeones. Es el momento que termina, que pita. O sea, ahí estaban todos parados, ¿eh? No eran argentinos. Nosotros estábamos ahí estrasados. El gol de Montiel ni se grita. Porque no lo gritás. El gol, el último, el penal, no lo gritás. O sea, sos campeón del mundo y te la vas a llorar y te abrazás, me acuerdo. O sea, que no sé quién cuenta que hay en el estadio, en vez de escucharse el gol, se escucha un silencio impresionante después de ese penal. Me acuerdo que había mexicanos abajo nuestro y nos miraban y nos decían, ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? ¿No festejan? ¿Qué crees maestro? No puedo. No me da la vida para festejar. Estamos hechos mierda. Esas son las pibas que nos filmaban ahí atrás. Y ahí nos cayó todo, ¿no? Nos cayó dos días. Dos días de sufrir. Ahí casi te como el hombre. Sí, 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 yo sentí un poquito ahí el peor mejor día de mi vida, sin dudas. Sin dudas. Y teníamos esa imagen épica a 10 metros, ¿no? Veamos, veamos, veamos. Y ahí Kung, como viene ahí abajo. Exigiendo luego a morir, ¿eh? Si se fue en el Kung, que después se puso a chupar y a fumar, es inmortal, se recibe de inmortal el Kung. Puedo volver a jugar tranquilo. Y también es ver a Messi con la Copa del Mundo, es algo que vos decís, nunca pensaste que lo ibas a ver. Es una imagen que decís, loco, esto queda para siempre. Es como decís, viste, cuando decís, estás en un sueño, es un sueño eso. No, 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 no. Lo estamos viendo en la Jeta, boludo, no, no. Nos pasaba por al lado. Qué locura, boludo. Encontrar gente conocida. Claro. A Juancito y a Santi nos encontramos recién cuando salimos afuera del estadio, porque nos quedamos adentro. No sé, ¿cuánto nos habíamos quedado? Una hora y media. y después bueno fuimos a los festejos esos del día de catar que pasaron los jugadores con la con el micro medio por encima en el techo no y decía no porque ahora pasan los jugadores era todo un quilombo de gente argentino que estaban festejando igual tampoco había tanto clima de festejo y de ello que estaban ahí festejando los cataríes y en un momento vimos que pasaba el micro con los jugadores hermoso hermoso recuerdo y aparte esto es imagínense nosotros estuvimos 45 días pero imagínense esto es un día un gran día no un par de días tenemos creo que mil cosas mil historias para contar de gente que nos cruzamos de vídeos el celular lo tengo explotado de vídeo de las cosas porque nos encontramos con gente que también filmamos para las producciones que hacíamos por un metro adelantado y nos contaban historias hermosas así que bueno esto fue casi el día el peor día y el mejor día de tu vida en ese dos días porque fue fue un día largo esos dos tres días tal cual alma dice yo nunca me voy a olvidar cuando fui a abrazar a mi abuela con la porque me tiré y me dijo felicidades el primero de muchos y espero que en el próximo lo veas trabajando ahí en ese momento colapsé es un refuerzo pero lo más lindo que hay y si tal cual tal cual se me fue la piel de gallina supongo que hoy estamos todos igual y esto lo vamos a dar años de años de años la gente que vio el mundial 86 que lo disfrutó que hasta nosotros lo disfrutamos sin haberlo vivido hasta hace poco y lo seguiremos disfrutando imagínense este que lo vivimos todos ustedes desde acá de donde estuviese nosotros de allá queda por sí que por años de la eternidad viviendo esto y recordando esto y creo que adri primero hay que disfrutarlo y segundo 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 y